Algunas marcas tecnológicas están haciendo temblar el mercado bursátil. Apple, por ejemplo, tenía un valor de más de 3 billones de dólares a comienzos del mes. Ahora ha bajado a 880 mil millones, entre otras razones debido a que la demanda del último modelo de iPhone es menor de lo esperado. Esto no afecta solamente a Apple, sino a todo el índice bursátil SP500. Cuando una empresa representa casi un 5% del índice SP500, es decir, es una empresa gigante, entonces puede alterar el mercado mucho más que una empresa situada en el puesto 250 o más abajo. Pero los valores de otros titanes tecnológicos como Facebook, Amazon, Netflix o Alphabet también descendieron, lo que sugiere que la falta de interés por el último iPhone no es la única causa. La preocupación principal entre los inversores globales son las impredecibles consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.